El caro les ha contado a los causantes que me condenaron No mal los recuerdos de diez comandantes que mal me jugaron Y recuerdo mi rancho, mi hijo manado, mi viejo cabal Y aquella viejita que contó mi alma, que era el extraño Hijos, amigos, de mi equipo, hermano querido El pueblo de Chivo, don Caro Quintero y colegio de don Emilio De Covica, de Rancho, la Noria, de Madrid, Aguato Mi pelo blanqueado, se ven las erudas cuando son en vano Yo soy el colmillo de las experiencias que el tiempo me ha dado Recuerdo a mi socio en tantos negocios, don Emilio Gallardo Palo Chihuahua, la guerra a mi plaza, en Costa Rica tuve muchas cintas Y lo he enamorado, eso no se me quita Y lo he enamorado, eso no se me quita Y lo he enamorado, eso no se me quita No miento, he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado Por mi gente, a los que la muerte se nos ha llevado Y con los presentes, el mar y su gente, igual con el chaco Que toman en cuenta, y aunque estoy ausente, sigue su legado El viejo Ponceca, señor de negocios, no hice placa, con el cochiloco Y llevo en el alma a mis hijos que adoro En fechas y brechas del viejo camino, del fuerte destino Las vasos y casos y algunos gabachos, que eran de prestigio Serían la pelea como una familia en un solo camino Y la guerra no envidia a grandes mentes, tan reconocidos Ese negocio, siento a los socios, le ha dado la fuerza Honor a la empresa, y para matar hay que usar la cabeza Nomás lo diera un poquito más alto y vale, madre